¿Sabes cómo votar la nueva hoja de ruta de Podemos? Es muy sencillo y te lo explico en cuatro pasos. 1. Entra en participa.podemos.info e inicia sesión con tu correo y contraseña. Al entrar, verás que hay una votación en curso. Pincha para participar con tu voto. 2. Solicita un código SMS para verificarte y escribe el código que llegue a tu móvil. 3. Lee las instrucciones para emitir tu voto correctamente y empieza a votar. 4. Elige tu opción y vota si quieres aprobar la nueva hoja de ruta de Podemos que definirá su futuro político. Tu voto será automáticamente cifrado, emitido y anonimizado. Si todo está correcto, pulsa enviar. Una vez emitido, podrás comprobarlo a través de un código QR. Entra a votar porque en Podemos las decisiones las tomas tú. No te quedes sin participar y comparte.